Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Dr. Fernández, ¿qué tal? Bienvenido a la radio del canal del ECO. Andrea, saludá, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, algún día nos va a contar, ¿no? Si por ahí llega algún paciente pidiéndole la boca de tal, los ojos de tal, ¿no? Porque hay gente que por ahí, ¿no? Tiene un fanático o que realmente le gusta a alguien y dice quiero tener, no sé, la boca de, bueno, de Ricky Martín en este caso. ¿Pasan esas cosas, doctor? Sí, suceden, suceden muy a menudo. Es una cuestión diaria y también nos sufrimos un poco con el tema este de los filtros de Instagram. Claro. Y los filtros de distintos teléfonos, de distintas aplicaciones que generan imágenes por ahí irreales, ¿no? Claro. Distorsionadas. Distorsionadas. Y hay gente que viene y dice yo quiero la boca esta o quiero esto, esto se puede hacer. Y bueno, es todo un desafío, ¿no? Porque ya con una imagen previa, a veces el contexto no, en el contexto general no se puede, pero cuando se puede, bienvenido. Bien, bueno, pero por eso hay que asesorarse con profesionales serios como el doctor Fernández. Doctor, a ver, estamos hoy con el tema que nos competen y vamos a hablar de lifting cérvico-facial. Bueno, ¿de qué se trata? Cuéntenos acerca de esto. Bueno, sí, veníamos hablando un poco de distintos temas que venían solicitando las personas de la audiencia. Ya hablamos un poco del tema de la otoplastia, de la rinoplastia, de los párpados y del aumento de labios con hialurónico y lo que nos quedaba un poco pendiente, bueno, es lo que da el marco al rostro, ¿no? Ya hablamos un poco de lo que es el reborde mandibular con ácido hialurónico y el acto quirúrgico con el cual podemos mejorar tanto el rostro como toda la zona cervical es el lifting. El lifting es justamente esta cirugía que anteriormente se la hacíamos a personas de alrededor de 40 años y hoy por hoy con todo el avance que ha habido en la medicina no quirúrgica se ha retrasado a más allá de los 60, incluso hay gente que por ahí no se lo realiza nunca y simplemente sigue con los tratamientos no quirúrgicos. Así que es un tratamiento que también ha sufrido una evolución durante todo este tiempo porque en un principio se hacía solamente de manera bidimensional. Creo que todos tenemos imágenes de la década del 90 y todo de esas personas que estaban totalmente estiradas así solamente para atrás y que por ahí uno le daba miedo que se le corte un punto de atrás y se le caiga toda la cara, ¿no? Tal cual, con cicatrices que iban o detrás de la oreja o por delante, ¿verdad? Así es, así es, así es. Hoy por hoy se sigue realizando de esa manera con las cicatrices en la zona de la patilla por delante y por detrás de la oreja pero se esconden bastante, bastante bien y ha sufrido una evolución de un concepto bidimensional a un concepto tridimensional, ¿sí? Para la época de alrededor del 2010 se hicieron unos trabajos en cadáveres en Estados Unidos y se descubrió que tenemos un montón de bolsitas grasas debajo de la piel que se van desinflando con el tiempo a excepción de la bolsita del surco nasogeniano que va aumentando de tamaño con el tiempo, por eso es que rotundamente estamos en contra de rellenar los surcos nasogenianos, ¿sí? El problema que uno ve en el surco nasogeniano se encuentra por una desflación de las bolsitas que están más por arriba, que están en la mejilla o que están en los pómulos. Entonces ahí es donde tenemos que ir a restaurar el volumen para que se desmarquen los surcos. A partir de que se descubrieron estas bolsitas, el concepto del listing pasó a ser tridimensional entonces además de hacer la cirugía para poder extraer el exceso de piel hacia la zona auricular, sí, retroauricular y preauricular también se tensa la parte muscular que está por debajo de la piel y se le devuelve el volumen al paciente. Para devolverle el volumen al paciente se pueden utilizar distintas sustancias entre ellas la grasa del propio paciente que se saca con una jeringuita muy sencillamente de la zona del abdomen se procesa ese tejido graso y se coloca en la zona del rostro o si no se puede realizar con ácido hialurónico o con alguna sustancia reabsorbible en el caso de las personas que son extremadamente delgadas o personas que por ahí quieren ver cómo les quedaría el rostro un poco más inflado y se pueden hacer la parte del aumento con grasa en un segundo tiempo. Ajá, estamos hablando de una intervención que requiere, bueno, anestesia total, local ¿cómo se da esto, doctor? No, los listings generalmente se pueden realizar con anestesia local o con anestesia general, sí. Es algo que es bastante poco cruento en el sentido de que es una cirugía muy superficial justamente lo que tenemos que tratar de hacer es de movilizar piel y de tensar un poco el músculo que está por debajo. Entonces realmente se tiende a hacer cada vez más con anestesia local o con procedimientos que sean mínimamente invasivos, sí. Por eso la anestesia general en ese sentido va quedando un poco de lado. Y es algo ambulatorio, generalmente el paciente se lo hace por la mañana y por la tarde se va a su hogar con una especie de vincha o de mentonera para poder sostener el tejido, sobre todo en la parte del cuello para que toda la piel se vuelva a pegar donde nosotros queremos que así lo haga, ¿no? Bien, y todo lo que es, digamos, este posoperatorio más o menos ¿cuánto tiempo demora o tiene que ver con, bueno, también la cuestión de cada persona? Sí, eso es variable en general y con cada persona. Los puntos se tienen entre una semana y 15 días. Hay algunos puntos que son más livianos o más suaves que otros que por ahí son más de tracción y tienen que estar algunos días más. Pero lo importante es usar esta mentonera, dormir un poquito incorporada en la cama para no andar dándose vuelta a la noche y demás y poder refregarse la piel que está despegada en la cama y, bueno, cuidarse de no hacer ejercicio, de no estar al sol por el tema de que genere inflamación y demás. Es un posoperatorio dentro de todo bastante sencillo. Lógicamente que está contraindicado en pacientes que tienen una expectativa irreal o en pacientes fumadores, porque los pacientes fumadores tienen mucho riesgo de necrosis. En pacientes que están anticoagulados hay que manejar la anticoagulación previamente en conjunto con el hematólogo o con el cardiólogo que se le indicó. Tenemos que tener en cuenta que como esta cirugía la estamos haciendo en personas de bastante edad, generalmente tienen patologías asociadas o riesgos asociados que hay que descartar previamente a la cirugía y poder manejar el tema de la medicación. Bien, bien. Bueno, son todas cuestiones a tener en cuenta. ¿Hay alguna época, por último, alguna época, digamos, ideal para realizarse el tratamiento? Siempre todos los procedimientos quirúrgicos en nuestro hemisferio, lo ideal es hacerlo a mitad de año o, digamos, cuando ya pasó toda la época del verano, por un tema de que la exposición solar y todo genera inflamación y también si hay cicatrices expuestas puede generar pigmentación de las cicatrices. Pero la realidad es que la gente se opera todo el año porque hay circunstancias, como por ejemplo hay gente que no tiene la posibilidad de tomarse las vacaciones durante el año y se las puede tomar en el verano o porque tiene familia, no sé, los chicos en la escuela o las vacaciones también de la pareja. Bueno, hay muchas cosas que por ahí coinciden en el verano, entonces hay gente que realmente utiliza también esa época para poder hacérselo. Pero lo ideal de todos los procedimientos quirúrgicos es tratar de hacerlo lejos del verano, así también uno puede disfrutar del verano, ¿no? Claro. Sí, bueno, aunque se puede hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Digo, si uno tiene que estar guardado un mes en verano para después ver un resultado y bueno, una cara bella, ¿no? Rosagante, algo que estaba esperando, digo, bueno, a veces también se pueden hacer esos sacrificios, por supuesto. Sí, sin duda que sí, sin duda que sí, bueno, y la particularidad de este año que es totalmente atípico por todo este tema de la pandemia, también hay mucha gente que aprovecha eso para poder quedarse en casa o que no tiene que ir a trabajar o que no puede salir, no puede ir al gimnasio. Entonces también este año es muy particular y creo que todo lo que son cuestiones estadísticas de años anteriores se va a ver alterado. Muy bien. Doctor Martín Fernández, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación, aquí con Informadísimas y por supuesto al cierre vamos a pasar todos los datos por si alguien necesita hacer alguna consulta. Bueno, gracias a vos, Andrea, por la generosidad de esta nota, por el contacto y saludos a todos los chicos ahí en el control y en el multimedia, espero verlos pronto. Muchas gracias Martín, buena jornada. El doctor Martín Fernández, bueno, hablando hoy de lifting cérvico, facial, muy interesante, aquí en el cierre tienen todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, avenida España 799, Clínica Modelo.